Hola, soy Alba Miranda Manjarrés. Quiero comunicarles que sea FURIA Acapulco. Realizo todas las gestiones necesarias para solicitar mi caso, solucionar mi caso, así como lo referente al pago del auto. Todo se llevó a cabo de manera correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Fraudeame la Nave. Estamos en la parte 3. Entonces, esta parte en la cual yo les decía que vamos a tener el día sábado. ¿Por qué? Porque queremos estar aquí para dar el testimonio de cómo es que llegó a su fin el caso de Toledo. Hacemos esto para, uno, explicar todo lo que fue el proceso, que la gente sepa cómo es que se llevó a cabo. Y para futuros casos, pues también vean, uno, que no es algo tan rápido, no es algo mágico, agradezco el interés de todos, pero el hecho de que estén, y ya se resolvió, y ya se resolvió, no es una cuestión mágica, ¿ok? Y también creo yo que hay algunas cosas que aclarar porque el video que saca, en este caso, la agencia, tiene ahí algunos detalles que creo yo que es pertinente mencionar, aclarar, más que nada en relación a las personas que aparecen ahí y demás. Pero bueno, antes que otra cosa te doy las gracias por estar aquí una vez más. Otra vez vienes desde Acapulco, ¿ok? Y eso la verdad es que yo lo agradezco porque ella pudo haber dicho, ¿saben qué? Ya me pagaron, ahí nos vemos, y ya rásquense como puedan. Y creo que a usted que apoya todas estas causas, creo yo que también es importante, pues agradecerle, agradecerle que esté, que esté ahí al pendiente. Y bueno, vamos, vamos a comenzar, este, después de los videos, te contactan. Me contactan al otro día, que quieren llegar a un acuerdo conmigo, que quieren platicar. ¿Que eran nuevos igual en el tema y algo así o que te dijeron? Pues que querían saber mi versión, porque ellos no estaban enterados. Ok, ellos no sabían. No, entonces, te piden, me dices que te pidieron un estudio escrito, donde tú les pusieras qué es lo que pedías. Así es, sí. Tú les pones qué es lo que pedías y tú les pides... 331,922,57. Ok, que eran los 150,000 que habías pagado del vehículo entre enganche y mensualidades, 50,000 del abogado y 130 de los años de transporte, psicólogo y demás. Incluso las venías a mí. Sí. ¿No? Sí. Ellos te dicen, lo recibo y nos vemos también. Lo recibieron, lo checó el corporativo de México, me volvieron a llamar para, ahora sí ya, para hablar con el corporativo de aquí de México. Ok. Ya ahí, pues, me dicen que no me pueden dar lo que yo estoy pidiendo. Ok. ¿Por qué? Que porque lo usé un año, que porque me descuentan lo del seguro, que porque lo que yo pido como para psicólogos y el transporte que yo usé, pues, no son comprobables, siendo que, pues, ellos en realidad fueron los que cometieron el fraude, no yo. Que también hay que mencionar que en ningún momento ni lo reconocen, ni lo aceptan, ni nada. Es así muy arregañadientes, ¿no? Así es. Porque cabe mencionar que tenemos de muy buena fuente, además de lo que vemos en redes sociales, este problema llegó hasta España, hasta set de España. Entonces, ahí a mí como mexicano me da mucha pena. Imagínense tenerle que explicar a alguien en España cómo es que sucedió esto, cuando en otros países no pasa por controles gubernamentales y por algunas otras cosas, pero en México sí. Entonces, la presión estaba muy fuerte, pero bueno, ellos se sientan a negociar todavía como gato boca arriba, este, peleando hasta el más mínimo peso, lo que siempre también pasa, quieren zafarse del tema mediático. Y ni siquiera el tema mediático, porque si se quisieran zafarse del tema mediático, dirían, ¿sabes qué? Ahí está tu dinero, muchísimas gracias, ahí nos vemos, me haces un video agradeciendo y ahí se acabó. Así. No, pero ellos, ellos creen que la solución va de otra forma, pero bueno. Entonces, te dicen, no te podemos pagar eso. Sí, yo les digo, este, ¿por qué no me pagas lo que es la factura? Lo que cuesta el carro, ¿no? Que eran 206 mil. Y ellos ya tenían un estudio, ¿no? De cuánto me podían dar en efectivo y cuánto me podían dar en otro carro. Era una cosa u otra, ¿no? Era una cosa u otra. Entonces, en efectivo eran 124 mil de infracción y o un carro que fuera de 135, aproximadamente 135 mil para que yo me ayudara con un poquito más de dinero, ¿no? Le digo, ok, recibo el carro y afuera, ¿en cuánto lo vendo, no? Obviamente no. Les dije, yo ya no quiero saber nada de ustedes, de agencias, obviamente nada. Entonces, ellos me ofrecen 124 mil pesos, yo les digo, pues que no. Ok. Nos dan chance de que se salen ellos, que lo pensaran, que lo dialogaran con la persona que iba para ver cuál de las dos puedo aceptar, ¿no? Ya definitivamente los 200 mil pesos que yo pedía mínimo por el costo del auto, pues me dijeron que no. Ok. O eran los 124 o nada. Ok. Entonces, este, regresamos, porque también nosotros nos salimos de las oficinas. regresamos, regresamos pidiéndoles 150 mil pesos, que mínimo es lo comprobable, lo que yo pagué. Lo que es este de inicio. Enganche y pagos de mensualidades por un año, ¿no? Y, obviamente yo no estoy conforme, ¿verdad? O sea, no estoy conforme con lo que, con este resultado, pero, este. De la perdida lo recupero. Así es, como tú decías, desde un principio, ¿no? Entonces, pues aquí estamos otra vez. Ok. Agradecemos. Yo agradezco mucho a la gente que me apoyó. De verdad, o sea, me quedé impactada por todos los comentarios. Pero, como dices tú, esta es nuestra realidad. Esta es la realidad. Y aquí hay que mencionar varias cosas. Uno, la persona con la que ellas salen del video no es su marido, no es su novio, no es su pariente. Es el gerente de una de las agencias. Entonces, ¿para qué lo ponen ahí? O sea, la verdad es que el manejo de la situación. Tengo aquí los papeles del speech que te dieron. Donde ellos tienen una agencia de relaciones públicas. Señores de la agencia de relaciones públicas, es lamentable que ustedes cobren por un trabajo así. Porque esto, pues, la verdad es que no estamos aquí ante un MP. No estamos aquí ante un juez donde llegas y le das un billete al secretario de acuerdos y te zafas del problema. Aquí los jueces son todos los que nos están viendo. Ok. Entonces, a todos ellos es a los que hay que convencer que se llegó a un arreglo en el cual había buena voluntad por resolverlo. Aquí tú firmaste tal cual de que ya dabas por finalizado. Esto ya se finalizó. Realmente esto ya se finalizó. Y también el tema de es que no dañas la imagen. Bien, señores, la imagen se daña con las acciones que ustedes hacen. Yo aquí jamás les voy a decir no vayan y compren. Aquí jamás les voy a decir no vayan a ese lugar. Yo lo único que les muestro es cómo actúa cada quien. Y si les da pena que se mencione cómo actúa cada quien, pues no actúen de esa manera. Desea Henry Ford. Calidad es hacer las cosas bien cuando nadie te ve. El problema es cuando la gente exhibe. Lo que ustedes hacen es ahí donde ya no les gusta. Te dan un speech en el cual afortunadamente te equivocas. Y cuando a Tommy me dijiste que me hicieron grabar un video, yo dije ya valió. Ya salió igual que el del BMW. También hay que tomar en cuenta que ellos se siguen defendiendo. Ellos siguen. O sea, en ningún punto aceptan, en ningún punto nada. Es así, vamos a resolverlo porque traigo corporativo atrás y ya. ¿No? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de sus servicios. Esa es la realidad de sus alcances. Esa es la realidad de su responsabilidad como un lugar que otorga un servicio y que ya cobró. Y que después se quiere desentender. Pero bueno, entonces, pues tú ya, tú ya recibiste algo. Para todos aquellos que gané este contrato, es que esto, es que aquello. No estamos en Estados Unidos donde tristemente. Allá a lo mejor una demanda de este tipo te hubiera dejado millones de pesos. No estamos en Estados Unidos. Dejen de ver series de televisión. A lo mejor hubieras podido pelear los trescientos y tantos mil después de dos, tres años, abogados y demás. Te hubiera quedado lo mismo y después de dos o tres años. Entonces, este fue el resultado. Mal manejo mediático por parte de ellos. Yo por eso les decía, guarden el video porque no sé si lo vayan a bajar después. La verdad es que les hubiera convenido más que tú llegaras aquí y dijeras, sabes qué, me reprobaron el daño. Ahí murió y ahí nos vemos. Lo hicieron a medias. Se menciona a medias. Y por este lado, pues ya se da fin a este tema. Y yo quiero agradecerte a ti, a toda la gente que te apoya, a la gente que comentaron mucho mi video. Todo el apoyo que me daban. De verdad, yo me quedé sorprendida. Sin palabras, ¿no? O sea, todo el mundo opinando, queriendo hacer y decir, pero no está en mis manos. No estaba en manos de Ricardo. Estaba, ahora sí que estábamos en manos de esta gente. Esperando una respuesta positiva porque ellos fueron los que se equivocaron, no yo. Al último yo salgo de la agencia sintiéndome yo como si yo hubiera robado. Ellos se quedaron molestos porque me pagaron esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en México con las leyes, con las autoridades, con nuestro gobierno? Eso, yo digo, ¿quiénes son? ¿En dónde estamos? Olvídate, del gobierno nunca hemos esperado nada. De la parte civil, o sea, ellos son civiles. Esta es sociedad con la que estás tratando. Y aquí, para todos aquellos que están involucrados en ese caso, que están defendiendo el dinero que no es suyo. Acuérdense que esa es una filosofía de empresa. Así es. A ti, cuando te corran, te la van a aplicar igual. Y te vas a acordar de mí. Entonces, eso que tú estás haciendo ahorita con tus clientes, te la van a aplicar en algún punto. Porque si algo tiene seguro un empleado en empresas así es el despido y el despido sin lana o con menos de lo que les toca. Entonces, acuérdate que defender lana de otros no es negocio. Pero bueno, ya quedó, ya estamos aquí finalizado. Agradecemos una vez más a la gente, a la gente que apoyó. Y pues para que vean que esto no es tan sencillo, revise bien su coche, si va a comprar un vehículo usado, si va a comprar incluso un vehículo nuevo. Guarde todas, todas, todas las evidencias que vaya teniendo paso a paso. Y bueno, nada más para finalizar, ¿te pedí yo algo? ¿Te he pedido algo? ¿Te solicité yo algo? Nada, nada más comprobantes para que, pues para que tú vieras que lo que yo te estoy contando es cierto. O sea, es una historia. Que hay que sustentar. Que hay que sustentar. No estoy leyendo nada, no estoy contándote un cuento. Es nuestra realidad, es nuestro México. Pero ya ahorita, no sé si me río de nervios o de ya soltarlo. Porque era una carga muy grande para mí. Pero de verdad, yo agradezco a toda la gente que, que este, mucha gente dicen que me vendí. Que, señores, yo lo único que quería cerrar este capítulo porque me estaba consumiendo. Entonces, si no resolvía esto por este, ahora sí que por este medio, porque solamente así me voltearon a ver. No me iban a dar nada. Y iban a tener que seguir gastando, gastando, gastando. Sí, o sea, nada, nada, nada. Entonces, de verdad, yo les agradezco a toda la gente que, que este, da sus opiniones. Y que estuvieron muy al pendiente de todos los videos. Y que, bueno, ya con este vamos a cerrar el, el caso. Bien o mal. Bueno. Se consiguió algo que no se tenía. Así es. Para todos aquellos imbéciles que, y es que tú, ¿qué haces? Pues lo que yo hago es estar aquí y exponerlo, ¿no? Que muchas veces, tristemente, funciona más que las instituciones, funciona más que el gobierno, funciona más que los mismos directivos de las agencias que llevan estos, estos grandes corporativos, ¿no? Y bueno, pues, ¿algo más que agregar? Nada más, muchas gracias, Ricardo. No, 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 gracias. De verdad, este, estoy muy agradecida porque, pues, dos años en silencio, de, por parte de la agencia, nunca me hablaron, nunca preguntaron, ¿qué pasa con el caso? Nada. Nada, nada, nada. Hasta que sale el primer video y empiezan las negociaciones. Que es lo que muchas veces esperan las agencias, que el cliente se canse y que hay que... Así es. ¿No? En general. Sí, sí, en este caso así fue y, bueno, pues yo creo que ya... Ya le damos carpetazos. Le damos carpetazos, así es. Así que descansa. Al menos en este tema, ríete de lo que te tengas que reír. Y cabe mencionar que también me decías que te habían sacado fotos y demás, como si te estuvieran entregando un premio. Sí, cuando me entregaron el cheque, fotos. Como si estuvieran recibiendo un premio en la lotería. Un diploma. Aquí, la agencia que lleva sus relaciones públicas, señores, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque eso... O sea, si más adelante sacan ahí un video, un comunicado, pues usted ya sabe aquí la realidad, porque la verdad es que es de humanos errar, equivocarse y decir, ¿sabes qué? Pues sí, cometí este, cometí este... ¿No lo quieres decir delito? Cometí este... ¿Trabajo? ¿Qué es un delito? Y para adelante, ¿no? Pero si ni siquiera aceptan lo que hacen mal, es como los alcohólicos. Si no aceptas que eres alcohólico, no te puedes rehabilitar. Así que, bueno, pues no se hable más. Muchísimas gracias. Una vez más, gracias por venir. Porque sé que te cuesta, sé que es tiempo, sé que es dinero. Sí, es un dinero de verdad que, pues no me lo está pagando la agencia, no me lo paga nadie, es de mi dinero. Y, este, ellos, ellos piensan que, como dices tú, como si me hubieran dado un premio a mí. Ellos se fueron a dormir y sentían tranquilos porque habían dado un premio. Así es. Así que, bueno, pues yo no les voy a decir qué hacer ni qué no hacer, si ir y comprar o no ir a comprar. Usted sabe cómo quieren que lo traten y dónde quieren que lo traten bien, ¿no? Así que, pues si no hay nada más que decir. Así es. ¿Te pedí algo económico? ¿Me diste algo? Absolutamente nada. Para que no digan que yo tengo ahí un interés. Les dejamos aquí el video al final para que vean, pues, cómo, cómo se las gastan para resolver las circunstancias. Y, una vez mencionamos que el de la derecha no es tu novio, no es un stripper que agarraste ahí en la costera. Nada, ¿no? Porque andaban diciendo muchas tonterías. No, 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 para nada, ¿no? Era un gerente de ahí, de una de las agencias. Que no entiendo para qué lo sacaron. Yo cuando lo vi dije, ¿para qué sale ahí el cuñado del afectado? No, 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 para nada, nadie de él. O sea, y si van a hacer videos, escríbanme, yo les veo cómo hacerlos. Nos vemos en la próxima. Este, otra pregunta, ¿cómo podemos aportar algo en tu, en tu canal de YouTube? No, sí, o sea. No. Yo he visto que ahí está. Ajá, que la gente está aportando. No, no. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo han visto tu video? Si alguien más lo quiere hacer, en los videos en vivo pueden dar donaciones y demás. Pero, este, no, o sea, no, yo no quiero nada. Sí, pero, si alguien más lo quiere poner, en los videos en vivo se puede, se puede donar. Cuando están los videos en vivo, hay un signo de pesos. ¿Ahí sí? No, hay un signo de pesos al lado de los comentarios. Este día tienes que meterte ya registrado en YouTube. Si te metes sin estar registrado, no te abre nada. Ah, es que no estamos suscritos. Tienes que sacar tu cuenta, tienes que sacar tu cuenta en YouTube. Y ya cuando comentas, ya te sale el signo de pesos. Pero, este, no, no quiero nada. No quiero nada. O sea, no lo hago por dinero. No quiero nada. Si lo hicieran por dinero, te pondría una cuota desde el inicio. No, 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 no va, no va, no va por ahí. De verdad, no va por ahí. O sea, mira, si te hubieran dado un millón de pesos, te aceptaría así. Pero, o sea, no, no, no se resolvió como se vio de haber resuelto. No, agradezco que vengas. Agradezco que no dejaste la chamba botada así como el idiota, el BMW. Y es cierto, o sea, ¿ya nunca te contestó? Ya, ya no lo busqué. Yo lo mandé a... Es que al final yo le dije, es que güey, te faltaron... Me decís que me faltó inteligencia. Le dije, güey, te faltaron huevos, cabrón. Porque la asesoría la tenías, todo lo tenías. Mi respaldo... Yo fui con él. Y desde que fui a la agencia y me dejaron abajo y él lo aceptó. O sea, es que tú me dijiste, me hubieran gustado estar ahí. No, claro, claro. O sea, me hubiera gustado estar ahí. Y parte por eso el hecho de que yo no cobro es así de, ¿y ese güey qué le importa? Pero el día que yo empiece a cobrar, mediáticamente también yo no tengo la misma fuerza. Bueno, amigos y amigos, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba, por favor. Tenemos también la opción de membresías, en la cual tenemos información exclusiva. Y además, de vez en cuando, les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos. Y bueno, no se hable más. Nos vemos en el siguiente video.